Estas son las mañanitas de la granja de Cedón Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte, y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Ajá! ¡Gracias!